Sí, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Las cosas en la Selección Nacional Mexicana, como siempre, nada de nada, nada de nada. Hace unas semanas, en una entrevista muy bien establecida con un comunicador, con un lector de preguntas, además, dijo el señor Juan Carlos Rodríguez que Ibarcis Niega iba a tomar la determinación. Hace tres semanas, Ibarcis Niega dijo que en dos o tres semanas íbamos a entrenar técnicos. No tienen técnicos, ya tienen rivales, tienen Azerbaiyán, tienen Agana, tienen Australia, tienen Alemania, pero no tienen entrenador. Claro, hay que empezar a vender boletos. Es natural que tengan que vender boletos, tanto en el estadio de los Cowboys como en el estadio de Atlanta, gigantescos, como en el estadio del Bank of America de Charlotte, como en el estadio de Filadelfia, que es gigantesco, gigantesco. Y tienen que vender boletos, seguramente en esa publicidad pondrán, seguramente a Guillermo Ochoa y seguramente a Javier Hernández, porque así siguen vendiendo los partidos. Pero no tiene nada la Selección Nacional Mexicana. Ha habido trascendidos de nombres, de proyectos, pero no ha habido nada claro. Se habla que Antonio Conte es el preferido por el presidente de la Federación Mexicana del Fútbol con Jaime Lozano como auxiliar, pero nada que realmente sea oficial. Nada que sea oficial. Nada. Nada. Absolutamente nada. Y empieza a correr el tiempo. Empieza a correr el tiempo. Y están más preocupados por el Yes Ser, con la Mayor League Soccer, en la League Cup. Yes Ser, Yes Ser. Porque no nada más es la Liga MX, ya también es la Federación Mexicana del Fútbol, la que dice todo, Yes Ser, Yes Ser, Yes Ser, Yes Ser, Yes Ser. Y la que, oiga, es que, Yes Ser, es que, Yes Ser. Oiga, Yes Ser, ¿no? O sea, así tiene que ser. Así tiene que ser para poder seguir adelante y para poder, pues, ¿no? Encontrar una federación, una Liga, que lo que menos le importa es su propio fútbol, ¿no? Han desaparecido el fútbol en México. La selección nacional, obviamente, no tiene técnico. Sigue pensando en los partidos nada más que les generan dinero, dinero, dinero. Nada más en Estados Unidos. Nada más así. Nada más así. ¿Este es el nuevo fútbol? ¿Este es el nuevo fútbol? Iniciamos reacción en cadena. ¡Suscríbete!